Bueno, en el orden del día que estamos tratando temas varios, notas varias que han ingresado con respecto al funcionamiento de la cooperativa, estamos tratando el mismo y el último punto que todavía no lo hemos terminado de tratar es la renuncia presentada por la señora secretaria Adriana Ramel. Hay un tema muy candente que es esta intimación que han recibido de un organismo cooperativo. ¿Los intiman para en 30 días llamar a asamblea? No de una forma tan puntual así. ¿Intimación dice la nota? Sí, es una intimación, pero bueno, casualmente eso es lo que estamos definiendo y mañana se va a poder dar una información mayor y mañana vamos a estar presentes en la subsecretaría. Ya hemos estado la semana pasada, si bien es cierto que la intimación llegó la semana pasada, hemos estado presentes ahí y se están barajando nuevas opciones. Mañana estaremos presentes nuevamente en la subsecretaría y ahí podremos brindar una mejor información al respecto. Pero desde ya queda muy en claro y volvemos a manifestar lo que venimos diciendo anteriormente. El propósito nuestro es que se llame a asamblea lo más rápido posible. ¿Eso es el objetivo de ustedes? Exactamente. ¿Es una brasa que quema en la mano, no? No, no. ¿Va a ser el sentido por las cosas que han pasado? Bueno, todos somos parte de esto. Aprovecho también la ocasión para mencionar algo. Este consejo, parte de este consejo, decidió una rotación en el mismo, de una alternancia que cuando formamos este grupo de trabajo, una alternancia que se habló de ello, de que íbamos a alternar. Después de esta asamblea consideramos un grupo de que era posible y factible esta alternancia. Después sí sucedieron algunos hechos en los que lamentablemente a todos nos pesa, porque nosotros hablamos como seres humanos, no tenemos sentimientos. Y es triste algunas cosas que han pasado, sin lugar a duda. Pero bueno, queremos trabajar, no con la idea, por lo menos a mí, no como una brasa caliente, sino todo el contrario, con una gran responsabilidad de que los socios en su momento encomendaron y que queremos seguir trabajando en eso. Seguimos siendo nueve, formando parte de este consejo.